Como dices, buena Y ahora, los chupetones Mejor que toquen Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para pedirme plata Si tienes cara Para lavar la ropa No tienes tiempo Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para tus amigas Si tienes tiempo Para hacer comida No tienes tiempo ¡Gosa! 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 A lavar la ropa sin vergüenza Los chupetones De Jorge Tosti Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para pedirme plata Si tienes cara Para lavar la ropa No tienes tiempo Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para tus amigas No tienes tiempo No tienes tiempo Para hacer comida No tienes tiempo No tienes tiempo ¡Vamos a lavar la ropa! No tienes tiempo No tienes tiempo No tienes tiempo longa ropa sin vergüenza Hay hermoso No tienes tiempo No tienes tiempo Hasta la ropa sin vergüenza la ropa sin vergüenza La ropa sin vergüenza